Podemos llegar a perder nuestro trabajo solo por el simple hecho de ser gay o transgénero. Bueno, yo tengo un amigo que es abogado y para él es imposible salir del clóset en el trabajo porque lo votan. Parece mentira que en partes de la Florida, a pesar de haberse hecho un trabajo extraordinario aprobando leyes antidiscriminatorias, todavía sea legal despedirlos o negarles la vivienda. Por eso necesitamos seguir apoyando las leyes locales y así proteger a todos nuestros amigos por igual. Únete a nosotros y conviértete en un vocero más a favor de la igualdad.